Bueno, vuelve con nosotros Suena Díaz, Ana Brito, Cristina Tarrera, Javier Sardá y se une Lara Ferreiro, psicóloga. Perdón, aquí la mesa tiene estas señoras y señoritas, tiene que hacer una reivindicación. Yo estoy afectada. Yo un poco cabrea. A ver, es que llevamos todo el día, todo el día, lo hablábamos Susana y yo, que bueno, que al principio de la mañana pues dices, bueno, como está la canción de moda, pero es que nos ha llamado Zorra hasta el apuntador. Y vamos, todo el día, todo el día, ¿qué pasa, Zorra? Hola, Zorra. Entonces yo tengo miedo de llamar a mi casa a mi hijo, no sé, que me llegue a Zorra y no tiene castellana para correr, también te lo digo, ¿eh? Ay, qué verdad. A ver, Susana. A mí me parece, a mí me parece muy bien que vaya, además he defendido que vaya al programa, pero a mí ya me molesta ya que me llame a Zorra, la verdad. A mí ya me molesta, se acabó. A mí me sienta mal ya. Además, no más es gracia, ni más es chiste, ni nada por el estilo. Entonces, por mucho que queramos ponerlo en positivo, al final te están llamando Zorra, vamos. Entonces ya hasta aquí. Utilizan la canción para hacerlo a modo de diversión, pero que es absolutamente... Utilizan la canción para insultarte, pues no. Pues ya no. Bien. Por lo menos a mí que no me llamen más Zorra. Y a mí tampoco, ¿eh? ¿A ti? No, estaba pensando en Sardai que iba a decir, pues a mí sí. Que me gustaría que te llamaran Zorra, Sardai. Es que a él no se lo han llamado. Es que está enfadado, Sardai está enfadado, explica por qué. El zorro plateado está enfadado. Contigo, estoy enfadado. No, cuenta la verdad. Bueno, pero vamos que tenemos una noticia de última hora, venga. Venga, no, yo lo que digo... No, 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 yo creo que hay que ser sincero. Estar esperando dos horas en una sala donde al final ya no quede ni un bocata, ni nada. Oye, pero no me mire a mí que ya te mando el... Que además de los tertulianos venga una especialista en sexo y tal y dices... Sardai, tus traumas a terapia, por favor, trabájatelo, de verdad. O sea, te estás ligado al vinton de pensar. Yo voy a descansar un rato de todos. Chao. ¿Dónde te vas? Pero escucha, mira, que no pasa nada, no pasa nada. Es que le pone nervioso, le pone nervioso porque dice que no le deja hablar. He dormido mal. Oye, Sardai, dos horas esperando y ahora te vas a ir. Sí, hoy sí. Y encima cobran, y encima cobran. Pero además es que esto está muy feo, Ana. Ana, está muy feo. Pues sabes lo que le ha molestado. No, no, vengo aquí. Que a él no le han llamado zorra. No, pero... Pues se le va a descontar el tiempo que nos está dando. Pues el zorro la te ha dado. Creo que está muy feo. Él será el crack del periodismo, de la televisión, el que más sabe. Pero eres uno más en esta mesa igual que todas las demás. Y esa chavada merece ser perfecto. Movida, movida. Eh, eh, movida, movida. Yo ya no digo nada. Ahora lo dice la presidencia. No, hombre, es que nosotras le aguantamos los chistes malos en camerino. No, 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 no. Le aguantamos los chistes malos en maquillaje. Y Arakoi se enfada porque viene... Oye, que a mí tampoco me gusta hablar de sexo, pero no te enfades. Eres uno más igual que todas las demás, aunque seas el clave de la tele. Oye, ¿queréis hacer el programa? No, no, es que no puede ser, hombre. Venga, vamos a hacer. Sardá, Sardá, yo sin ti no hago el programa. Yo sin ti no hago el programa. Vente para acá. Qué bonito, mi amor. Que sin ti no puedo hacerlo. Venga, venga. Venga, Sardá. Venga, me es que Sardá está deseando que llegue el momento de Lara, ¿no? Venga, el sexo. No, 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 yo digo, ahora un reportaje. A ver, ¿qué quieres hacer? Gran reportaje, gran colaboradora, no sé qué. Además, ¿cómo sabéis que os llaman zorras? No, no, que no la han llamado en nuestra cara. Que no la han dicho a la cara. No, igual nos llaman sordas. Sí. Al decir, sorda, ¿quién es tú? Igual, ¿eh? Nos han dicho en nuestra cara. Sardá, concéntrate que vamos a ti. Que a alguien le regéntrate. Sardá, la pastilla de las seis no te la has tomado. Toma la pastilla. Toma la pastilla. Toma la pastilla. Pero sublingual, sublingual. No, no, abre la boca. Ábrela. Que está rica. Esta no sabe que los uños se curan con el tiempo. Bueno, Lara, después de lo de Zona, ahora, ¿a qué nos vienes? Bueno, os vengo a hablar de sexo, que es el tema favorito de los españoles, ¿vale? Pero es súper curioso. Os vengo a hablar de que solo el 5% de las parejas hablan de sexo y vamos a ver primero un vídeo. Bueno, pues vamos a verlo. El 5% que los ha contado Lara. Otro reportaje. Ya no va. Por estas cabecitas no solo revolotean los guiones de sus películas o las letras de sus canciones. Los famosos también tienen tiempo para fantasear. Jennifer Aniston tiene bien interiorizado eso del lobby sin the air. La actriz ha llegado a confesar que su fantasía sexual consiste en tener sexo en los aviones. Con ella las turbulencias están aseguradas. Scarlett, sin embargo, es más de hacerlo en el coche. Para que todo vaya sobre ruedas en un encuentro sexual con ella, apunta este secreto. Su lugar favorito es la parte de atrás del coche. Y la fantasía de la Beckham tiene mucho de plaza entera, pero poco de barata. Victoria se declara fan de los juguetes. Su favorito cuesta 2 millones de dólares por estar fabricado con platino y diamantes. Es lujo por todos lados. Como buen amante del arte, Beyoncé ha declarado que le encantaría cumplir su fantasía de tener sexo en el famoso Museo del Louvre. Vaya cuadro. Menos mal que hay fantasías más dulces. A Mick Jagger le gustaba copular rodeado de barritas de chocolate y golosinas. Y hablando de alimentos, Christine Aguilera prefiere hacerlo desnuda entre fogones. Que salten chispas. Pero ellas también ponen nombre y apellido a sus fetiches. Kim Kardashian reveló su deseo de tener un encuentro con Megan Fox. Y para no quedarse atrás, la misma Megan confesó que ella fantasea con Angelina Jolie. Parece que en Hollywood compartir es vivir. A ver, Clara, ¿por qué no te gusta este tema, Sarda? ¿El qué tema? ¿Este tema te gusta a ti? No, no, pero yo lo que digo, si todos los temas son apasionantes, es extraordinario. Pero él quiere hablar. Lo único es que no sé qué puñetas hago yo aquí. Si no tienes relación. Pero eso te pasa todos los días. ¿Tú hablas de sexo con tu mujer, sí o no, para centrar el tiro, que hoy estás muy disperso? ¿Sí o no? Yo a ti te contesto igual que tú a mí. Cuéntame. Nunca contestas las preguntas que yo te hago. ¡Oh! Bueno, estás enfadado. Yo sé por qué. Él lleva esperándote toda la tarde. Bueno, pero perdóname, ¿de qué vas a hablar? Que yo lea con todo esto. Me he perdido. Venga, os voy a contar. El manual de la comunicación sexual. ¿Cuántos puntos son? Son cinco. Y no hagas la broma. Para, 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 para. Solo el 5% de las parejas hablan de comunicación sexual. Entonces, lo primero que habría que hacer es preguntarle a tu pareja cuánto quieres y qué satisfacción sexual tienes, ¿vale? ¿Cuánto quiere de qué? De sexo, de cuánto le apetece. Todo el rato. Claro. Entonces, hay tres parejas y tenéis que identificar cuál es la vuestra. Primero, los fogosos, que tienen de tres a cuatro relaciones sexuales por la semana, que esos no tienen problema. Y luego hay dos... Mi niño, ¿no tienen problema? Mi niño, ¿no? Mi niño. Mi niño. Tú me viras a mí que hace con los gatos. Luego están los segundos, que son los pasivos, que es una vez al mes y que aquí, pues, están insatisfechos. Y luego están los discordantes, que uno quiere mucho y el otro poco. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, el truco es, que yo siempre lo digo, el sexo agendado. No, pues, oye, vamos a mirar la agenda y... ¡Ah! Claro. Es como ir al trinacio. ¡Marca blanca! Aficionado marca blanca. Claro, yo os cuento esto. Igual que al super. Igual que al super. Igual que al super. Deja que esto se está poniendo interesante. Dos sábados al mes vamos a ir cenitas solos y luego masajito y estar juntos. A ver, perdón, es que yo quiero saber cómo va la agenda de Sardá. No, no, yo quiero saber, de los cinco, ¿cuál es tu tipo? Ese es el primero. El primero es el... ¡Ah! ¡Ay! Bueno, perdón, la pregunta es si son dos a la semana. No, está regal. Esto lo dejamos para el próximo día. Me queda a Fogos Américas. Para el próximo día que se lo vaya pensando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!